Música Con su permiso compañeras y compañeros legisladores, con su permiso diputado presidente. Si se juzga por los diversos delitos, que se le dé un trato legal, que se le aplique la ley y que prevalezca la justicia. Este es un caso más, independientemente de los cargos públicos y políticos que haya ocupado, por lo que Humberto Moreira merece sólo un trato legal y justo, como cualquier otra persona. No lo digo yo, la cita corresponde a Diego Fernández de Ceballos, el 17 de enero, en el periódico Excelsior, en su declaración. Veo con profunda extrañeza como algunos legisladores, más que buscar fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho, más que fortalecer, buscan lucrar con intereses 100% partidistas en épocas electorales. Sin importar el daño a las instituciones, buscan a toda costa desviar la atención a asuntos que son 100% de índole jurídico al territorio electoral. Porque en este y en cualquier caso que implique actuaciones judiciales, lo que debemos pedir a coro es que se aplique y se respete la ley. Aquí y en China, aquí y en España. Porque peor noticia sería que existieran instancias, grupos o personas para procesar los temas políticos manipulando la justicia. Mal si es aquí, peor si es en otra parte. En este y en todos los casos, es imprescindible separar a las personas de las instituciones. El Estado de Coahuila de Zaragoza es un Estado mucho más que una persona o que cualquier persona. Es un pleno de crecimiento por encima, por eso quisiera mencionar algunas de las cosas que no se saben del Estado de Coahuila y que a veces no se dicen en esta máxima tribuna. Coahuila fue el primer Estado en armonizar su Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales con la Ley General. Coahuila es el primer Estado a nivel nacional en firmar un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dirigido a promover la integridad y buenas prácticas de compras públicas, colocándose en los parámetros internacionales en materia de integridad y combate a la corrupción. Coahuila, de acuerdo a Fundar, Coahuila ocupa el primer lugar en el Índice de Derecho a Acceso a la Información en México, que mide la calidad de las leyes de transparencia en México con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales. De acuerdo al Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, Coahuila ocupa el tercer lugar en la métrica de la transparencia, que mide transparencia y acceso a la información de México. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, Coahuila ocupa el primer lugar en el Índice de Información Presupuestal Estatal con 100% de cumplimiento. De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, los 38 municipios de Coahuila tienen un 100% de calificación en el Índice de Información Presupuestal Municipal. Fueron evaluados 413 municipios en México y delegaciones y sólo otros 10 municipios en el país alcanzaron el total del cumplimiento, aparte de los 38 de Coahuila. En Coahuila, la cuenta pública es entregada mensualmente al Congreso del Estado para su análisis y puede ser consultada en el portal de Coahuila Transparente, al igual que la situación de la deuda e información relacionada con la reestructura de la misma. La información es pública y cualquiera puede acceder a ella. De acuerdo a Standard & Poor's, calificadoras internacionales que son apoyadas y basadas por muchos gobiernos para ver su situación económica, Coahuila pasó de tener una calificación crediticia de triple D a doble A+. Esta calificación es poca en muchos estados que gobiernan diferentes partidos políticos. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI, Coahuila es la entidad con la menor tasa de incidencia delictiva y la segunda con la menor tasa de prevalencia delictiva. El 100% de los elementos de seguridad han acreditado las pruebas de control de confianza. Esto es Coahuila. Coahuila es un Estado pionero en materia de derechos humanos. Esto es Coahuila, un Estado en crecimiento, un Estado con total transparencia y que cuenta con un gobernador serio, responsable y que trabaja transparentemente por crecer un Estado de progreso. Si quieren tocar el caso del exgobernador Humberto Moreira, solo quiero decirles que en el PRI no necesitamos ni exonerar ni juzgar a priori. En este punto hay que recordar que la declaración del no ejercicio y de acción penal no provino de autoridades emanadas del PRI, ni ocurrió al llegar el PRI al gobierno federal. Por si no lo recuerdan, en el gobierno del presidente Calderón, a través de la Procuraduría General de la República, máxima instancia de procuración de justicia de nuestro país, fue cuando se determinó el no ejercicio de acción penal contra el exgobernador Humberto Moreira por no existir elementos probatorios que implicaran alguna posible responsabilidad. Y cito esta resolución de la averiguación previa que antes acabo de comentar. La leo, como dice la averiguación de la PGR. Es importante señalar que en el caso no existe un solo medio probatorio del que se desprendan indicios de la probable responsabilidad del ciudadano Humberto Moreira Valdés, en la comisión de los referidos ilícitos, ni tampoco se cuenta con imputaciones de ninguna índole que permitan sostener las mencionadas acusaciones, es decir, que no existen probanzas documentales ni testimoniales de las que se desprenda su pretendida participación en estos hechos. Ignacio Sandoval Alviso, agente del Ministerio Público Federal. No fue Rubén Moreira quien le exoneró, fue un gobierno emanado de acción nacional. Sean serios, por favor, compañeros. Qué tan lamentable que cada que hay procesos electorales se utilice la justicia para iniciar guerras de lodo. Cada vez que en una democracia usamos los casos judiciales como argumento político, contribuimos a un desencanto doble. Se deja de creer en la ley y se deja de creer en la política. Impunidad para nadie, justicia para todos. La justicia no se hizo para hacer política, se hizo para hacer justicia. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Abramo. Continúe la secretaría.